Con una caminata que recorrió las principales calles de la ciudad, el municipio de La Libertad celebró el inicio de la temporada navideña con la tradicional encendida de las luces. ¡Buenos días! Con la encendida de las luces, La Libertad le da la bienvenida a la Navidad, esperando que este tiempo sea de reflexión y unión familiar para todos los habitantes de este municipio. Súper alegre, dinámico, feliz, llama la atención y pues un espacio muy bonito porque nos recreamos no solamente los niños, sino también los adultos, la familia en conjunto, todos los ciudadanos. Muy lindo, muy feliz, esto como ningún otro año, muy bonito. Con imágenes de Carlos Alfonso, Roben Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.